Bueno, bueno Nakamas, capítulo 969 de One Piece Core en Sponsor, Notiqueteo Christmas. Un capítulo que para mucha gente ha podido ser como de transición, yo no lo llamaría así, yo lo llamaría más de introducción, de introducción a la semejante cantidad de hostias que vamos a ver en los próximos capítulos. Porque cuando un capítulo es de transición es que no sucede nada especialmente importante. Hombre, en este capítulo Nakamas creo que todos se nos ha quedado bastante claro que es que ha sido un capítulo para enfocar a un sitio, para ir a un sitio directamente donde van a llover hostias por todos los lados. Por cierto, dos cosas, igual algunos ya os habéis dado cuenta, otros no, falta ahí el sombrero de paja de Luffy que suelo tener, lo he tenido que dejar, estaré más o menos pues unas semanas sin él ahí, así que que no os extrañe. Y la segunda cosa, bueno, tres, la segunda, seguidme en Instagram, lo tenéis en la descripción, spam ninja. Y tercero, yo antes tenía una tradición de vez en cuando en las reviews de Wano y es algo que se ha perdido un poquito, que llevo ya un par de meses sin hacerlo y me están entrando ganas de hacerlo, ¿sabéis de lo que hablo? ¿Sabéis qué pasa cuando soy esta música? Bueno, igual tan porno no. Hacía mucho tiempo que no nos poníamos el cosplay de Wano, si ya sabéis que yo no me cosplayo de personajes, sino de Arcos, cosplay de Wano. Ahora ya podemos empezar con la review de este capítulo, aparentemente transitorio, pero no tan transitorio. Y es que inicia de tal manera de como terminó el anterior, básicamente con Odin, enervadísimo, dispuesto ahí a cortar por la mitad sin pensar en las consecuencias a Orochi. Va a ir a cortarlo y bueno, pasa algo que todos sabíamos que iba a pasar, que es que realmente no le corta. O bueno, yo había leído alguna alternativa por ahí de que si realmente era la vieja que se había transformado en Orochi y mata a la vieja, o que de una forma u otra Odin acaba echándose para atrás o lo que sea. Pero lo que no nos esperábamos era la forma en la que finalmente iba a ser detenido. Y es que Odin va con todas, o sea, va a cortarle, o sea, por la mitad. Pero de repente se choca con algo transparente, algo que no se puede ver que es, y resulta que el otro anciano, sabemos que hay dos ancianos, Kurosumi, quitando Orochi y hay dos ancianos, la vieja, pues que es la que le ha comido toda la cabeza a Orochi, que tiene el poder de Bon Clay, y luego tenemos al otro señor que está ahí tocando la verga esta. Y que resulta que también tiene un poder que conocemos, tiene la Baribari no Mi. Vemos cómo se choca contra, pues como una cúpula de cristal, bueno, de cristal no, porque la habría roto, pero bueno, una cúpula invisible y indestructible, o por lo menos que es capaz de soportar un ataque del semejante bestia de Oden. Con lo que ya vemos, bueno, en su momento ya vimos que era una barrera increíblemente resistente. Fue capaz de resistirse a los hilos de Doflamingo, cosa que pocas cosas eran capaces de no ser cortadas, pues se resistía. También vimos que fue capaz de soportar el puñetazo del rey Elisabelo, que se supone que hacía un puñetazo que te cagabas de fuerza, que deja a todos destrozados, menos a Bartolomeo. Y ahora vemos que incluso el ataque de Oden, de un tío que no vamos a decir que estuvo al mismo nivel, pero sí muy cercano a Shirohige, ha sido capaz de pararlo también. Con lo que vemos que el poder de la Bari Bari no Mi efectivamente es terriblemente fuerte. Por cierto, Orochi, que se ha salvado una vez más gracias a la ayuda de otros, este personaje realmente, a ver, seamos sinceros, está creado, está diseñado para que nos dé asco y para que nos vaya dando asco durante toda su historia y el momento en el que muera, sea encarcelado, pase lo que pase con él, pues disfrutemos todos, como por ejemplo en el momento en el que Luffy dio el puñetazo al Tenrubito. Está claro que va a ser uno de los mayores orgasmos de One Piece, pero aquí, lo repito, le estoy cogiendo un asco porque es que todo el rato es un tío que está súper cagado de miedo, que no tiene cojones a enfrentarse a nada y a la mínima que ve que ya está a salvo, como es en este caso, que está ahí protegido por la Bari Bari no Mi, ya después de eso deja de llorar y se pone otra vez chulo diciendo es que no puedes matarme, no sé qué, y es como... Pero bueno, tras esto dejamos de lado un poco el palacio donde se encuentran estos monstruos y vamos a la ciudad, a la capital de las flores, donde todo el mundo ha visto a Oden yendo a toda hostia hacia el palacio. Entonces todo el mundo ya se empieza a alegrar porque intuyen que va a volver al Shogunato, Kosuki y Oden, que ya todo se va a volver a poner un poco en su sitio, van a echar a Orochi y a Kaido también, que ya recordemos que ya está aquí, pues van a echar a ambos a la calle, básicamente, fuera de Wano y que todo va a volver un poco a la normalidad de cuando estaba el Shogun Tsukiyaki, es decir, economía bien, nada de explotación, nada de crear armas, nada de ese estilo. Ay, queridos vecinos de Wano, si nosotros os comentásemos lo que se os viene de aquí a 20 años en adelante, si lo comentásemos nosotros, madre mía, pobrecitos. Volvemos al palacio donde Oden le dice a Orochi que no sabe por qué razón, pero que su padre le debió de recomendar a Orochi para ser el Shogun hasta que Oden volviese, a lo que le explican realmente toda la trampa que se montaron con la Mane Mane no Mi y la vieja esta haciéndose pasar por su Kiyaki, que todos los señores feudales se lo creyeron y demás, y que ahora Oden no tiene ningún tipo de autoridad ni poder para ordenar a Orochi que se vaya del Shogunato, con lo que efectivamente se mantendrán así. Y claro, aquí nosotros creíamos, esperábamos, pues que iba a haber algo, una reacción positiva para nosotros, negativa para Orochi por parte de Oden. Es decir, que iba a intentar de una forma u otra, pues coño, conseguir lo que le pertenece, el Shogunato. Y el narrador nos cuenta que según está pasando esta reunión, por decirlo de alguna forma, en el castillo, de repente que en plena ciudad donde están todos muy alegres, repito, por haber visto a Oden, de repente que un par de flechas venenosas impactan en dos aldeanos de la zona y caen enfermos, inconscientes y no sé qué, y de repente que un dragón aparece también en la capital de las flores, un dragón que ya conociendo que es Kaido, vemos pues claramente que es Zoro. Y aquí es donde hay un antes y un después en este momento, en esta trayectoria de Wano, donde no sabemos qué es lo que ha sucedido en esa reunión. Si ese dragón que se vio volvió a su forma humana, a Kaido, y entró a hablar junto a Orochi y a Oden, no sabemos si simplemente Orochi negoció o amenazó o lo que sea, él solo, sin Kaido, a Oden. No sabemos qué pasa, pero de repente todo pega un giro terrible y vemos que Oden está desnudo en la calle, en plena capital de las flores, bailoteando y haciendo el ridículo. Y claro, nosotros vemos esto y pensamos, pues será que Oden sigue ahí arriba y es la vieja que se ha transformado y se ha puesto ahí pues a hacer el gilipollas para desprestigiar a Oden. Eso es lo que yo por lo menos, me imagino que muchos, yo por lo menos me esperaba, que era como una forma de dañar la imagen de Oden, pero es que luego resulta que no, que la vieja está ahí con Orochi, que es el Oden de verdad que está haciendo eso, después de haber intentado volver al Shogunato, está ridiculizándose, obviamente alguna razón hay, no la sabemos, no nos la explican, pero alguna razón hay para hacer esto durante, ojo, años. Es decir, que la muerte que todavía no hemos visto de Kosuki Oden no fue llegar a Wano e intentar recuperar el trono y se lo cargaron, estuvo años y años bailando y haciendo el ridículo en todo, todo, todo el país de Wano, sobre todo en la capital de las flores, a la misma hora, todos los días ahí, pim, pam, pim, pam, para teóricamente ganar un poco de dinero. Esto es la primera vez que lo vieron todos los habitantes de Wano, no lo entendían, no les encajaba las cosas, pero claro, es una semana, otra semana, otra semana, así, durante años y al final la paciencia se les acaba acabando a todos los habitantes de Wano y ya empiezan a ver a Oden como el señor feudal imbécil, como un señor imbécil, que realmente no es lo que prometía cuando volvió hace cinco años ya, de que iba a conseguir de nuevo el Shogunato, todo iba a haber paz, pues no, todo sigue igual con Orochi al mando, caído como co-líder de Orochi, se empiezan a seguir creando fábricas de armas por todos los lados, esclavos, hambruna, es decir, que seguía tomando el rumbo que a día de hoy hay en Wano, mientras Oden estaba ahí, y claro, no sabemos por qué, lógicamente, alguna razón había que tener. Incluso vemos a los Vainas Rojas, que en ese momento, por lo visto, todavía no se les debía denominar así, porque al final del capítulo es cuando obtienen ese nombre, por una razón muy épica, muy, muy épica, pero eso, que hasta los propios Vainas Rojas le están diciendo a Oden, oye, tío, explícanos qué hablaste en su momento con Orochi para que te veas obligado a hacer esto una vez por semana, necesitamos explicaciones, y Oden no da ningún tipo de explicación, simplemente dice que es su trabajo ahora para ganar dinero. Sí, sí, no te lo crees ni tú. Aquí Oda, y bueno, el narrador, digamos, en vez de dar directamente el salto de los cinco años que pasan desde ese momento hasta lo más reciente del flashback, nos va explicando cómo al primer año, cuando se cumplió un año ya del regreso de Oden, donde, pues eso, semana tras semana se ridiculiza, de repente que Oden fue a la playa, por lo visto, a por un periódico para obtener noticias del exterior, y Oden se puso a llorar sonriendo porque leyó la noticia de que Goldie Roger fue ejecutado, pero ejecutado de una manera magistral, dando inicio a la nueva era de la piratería, es decir, eso que se nos cuenta en las primeras páginas del primer capítulo de todo One Piece, donde dicen lo del oro, la fama, la riqueza, el poder, todo, todo, todo eso que en su día lo obtuvo el rey de los piratas, eso que nosotros se nos cuenta en el primer capítulo, primeras páginas de todas, es lo que Oden ha leído en este capítulo, y lógicamente se da cuenta de que es una idea magistral, porque nosotros no entendemos nada del proyecto del One Piece, ni nada, no sabemos nada todavía, pero este señor que ha leído la noticia, ha sonreído y ha llorado, lo hace precisamente porque sabe todo lo que hay detrás y que la idea que ha tenido Roger de abrir la gran era de la piratería es una idea maravillosa. Sigue pasando el tiempo en este flashback, ya son dos años desde que Oden, perdón, ha llegado, llegó a Wano, y aquí nos explican que esos dos años después es cuando se dio una famosa guerra en Wano, en Ringo concretamente, en la ciudad Nevada, donde antiguamente por lo visto residía el cuerpo de Oars, un enfrentamiento entre los piratas bestia de Kaido y los piratas de Gecko Moria, que lógicamente, bueno, ya sabemos el resultado, se nos contó en el propio arco de Thriller Bark, que Moria casi muere y perdió a todos sus nakamas, es decir, que Kaido les metió una reventada increíble, pero es que con razón, o sea, yo no sé Moria en qué momento puede confiar tanto en sí mismo como para hacer eso. Que bueno, dentro de lo malo, a pesar de haber perdido a todos sus nakamas, cosa que me imagino que no le haría gracia, por lo menos consiguió ahí llevarse el cuerpo de Oars, el cuerpo de Ryuma y la espada Shushui de Ryuma, pues la cual más adelante tendría Zoro y que ahora acaba de volver a Wano, donde llevaba ya 24 años desaparecida. Ahora pasa un poquito más de tiempo y vemos cómo nos explican que Oden, a pesar de seguir haciendo el ridículo y demás, que tanto su familia, como los vainas rojas, como el señor feudal Yasuye, que lo vemos aquí también, sonriendo. Toda esta gente, dice el narrador que le apoya a Oden, que lo hace con una sonrisa, que vemos a todos, a Toki, a los vainas rojas, a todos, riendo por lo que hace. Y esto ya, lógicamente, es porque Oden ha conseguido engañarles, haciéndoles creer que realmente todo está bien. Pero vamos a ver más adelante, y ya de antes, se puede sospechar que no todo está bien, pero a mí me impacta mucho que gente como Yasuye, que es un tío serio, como con mucho honor y demás, que esté aceptando esta conducta por parte de Oden. Vemos algo muy interesante, y es que pasan casi tres años ya y Oden se reúne con Hyogoro, quien en ese momento es el jefe de la Yakuza, y que maneja mucho, mucho dentro de Wano, a las sombras de Wano también maneja mucho, y es el mismo quien le propone a Oden que a ver si quiere que él se encargue de Orochi, o cargarse a Orochi. Y Oden le dice que no. Y yo al principio tenía en mente que la razón por la que Oden no estaba atacando a Orochi y estaba haciendo todo esto, era precisamente por defender un poco a Hyogoro, o sea, como que le habían puesto como amenaza que si Oden se revelaba, Hyogoro, su familia y demás serían ejecutados, y entonces pues hace todo esto para que no pase eso, pero es que tras haber leído esta viñeta de nuevo, donde el propio Hyogoro se está ofreciendo a ir a matar a Oden, o sea, a Orochi, se me ha quitado esto. Pero tenemos una pista después de que pasen tres, cuatro, cinco años. Llega el quinto año de que Oden haya llegado a Wano, y vemos que Orochi decide entrar en Kuri, el reino de donde el señor feudal es el propio Oden. Y Orochi le dice que cuenta con él para ayudarle a crear en el propio Kuri un montón de fábricas de armas, es decir, quiere seguir ampliando eso y demás, a lo que Oden, con cara como de preocupado por primera vez le vemos, con cara de preocupado, le dice que igual en vez de eso, que si no sería mejor crear barcos, hacer un montón de barcos, ya que Kaido, y puntos suspensivos, y se nos queda ahí, ya que Kaido, no sabemos qué. Esto puede ser una pequeña pista de por dónde van a ir las cosas, y es que tal vez lo que llegaron a pactar es que si Oden no se metía de por medio en el Shogunato de Orochi, en el falso Shogunato, es que tal vez con el tiempo Orochi le prometió una promesa, que obviamente no va a llegar en ningún momento, prometió abrir las puertas de Wano, porque sabemos que Oden lo único que quería, si hacemos un pequeño rewind ahí hacia atrás nosotros, en el momento donde la ejecución de Oden, que tenemos un pequeño flashback por parte de Momonosuke y demás en el arco de Zou, ahí la única petición que hizo Oden al ser ejecutado, es que por favor cuando lo consigan, cuando consigan quitar a Orochi y al medio y todo, abran las fronteras, que hagan que Wano sea un país abierto, un país libre, como la mayoría del resto de los países del mundo, y seguramente por ahí tendría que ver la relación, es decir, Oden, si tú no te metes en mi Shogunato, yo te prometo que en algún momento abriré las fronteras, ¿y qué pasa? Pues que Oden, por eso propone lo de los barcos, precisamente para que haya barcos, para que puedan salir de Wano, para que haya barcos y la gente que quiera entrar y salir del país, pues no tenga las fronteras cerradas y tenga ese libre albedrío, digamos, de poder entrar y salir cuando quieras, y que sea un país abierto más. A lo que Orochi, ante la propuesta de los barcos, le dice que no, que él quiere que Wano sea un comercio, un megacomercio, joder, no sé hablar, un megacomercio, terriblemente enorme de armas, donde pues venderá Kaido, a Flamingo y a quien quiera. Aquí es donde Orochi suelta el detonante que hace que Oden cambie de chip, y es que le dice que va a arrestar a Hyogoro, bueno, que de hecho ya lo ha arrestado, y lo ha dejado en manos de Kaido y que Kaido se encargará de él, porque no puede mantener la raya. Por lo que vemos Hyogoro, aunque ahora le veamos un viejecito así pequeñito y tal, por lo visto era un tío que, aparte de lo que os he dicho ya, que manejaba muchísimo en las sombras de Wano, que debe ser un tío muy fuerte y terriblemente influyente para que el propio Orochi decida tener que mandarlo a Kaido. Y no solo esto, sino que además nos revelan que han ejecutado, que han disparado a la mujer de Hyogoro, una mujer que por lo visto tenía mucho afecto a Oden, y todo esto, junto, ha hecho ya que se le vaya la olla a Oden, que cambie de chip, y que después de cinco años, con falsas sonrisas y aparentando que no había nada, de una llorera suelte, mediante todas las lágrimas, todas esas lágrimas precisamente acumuladas durante esos cinco pasados años, donde fingía que todo estaba bien y realmente todo estaba mal, pues ahí en esas lágrimas, en una viñeta que me da igual el copyright, os lo voy a poner, Y aquí es donde ya el capítulo toma recta final y donde vemos de repente a todos los vainas rojas alegrándose y que decían que llevaban años, es que años, cinco años, obviamente, esperando escuchar esas palabras. Y aquí, en la próxima viñeta, es cuando el nombre de los vainas rojas toma forma. Y es que lo voy a leer literalmente con una imagen aquí para que suene mejor. Kozuki Oden, el hombre que derramó sus lágrimas por todo el país de Wano, la gran batalla sin precedentes, está a punto de comenzar. Los nueve hombres que él recogió y que se convirtieron en samuráis se reunieron. El sol del atardecer, que estaba tornando de un color carmesí, hizo brillar de rojo a esos hombres fervientes en deseo de luchar, reflejando sus vidas ardientes junto a sus espadas que colgaban en sus cinturas. Los nueve guerreros que fueron admirados por su lealtad y serían conocidos como las nueve vainas rojas. Por el sol y todo eso. Y el capítulo termina con una imagen de todos los vainas rojas y el propio Kozuki Oden, ahí, pues bueno, que nos mencionan. Tenían los ojos fijados únicamente en Kaido, pero por desgracia esto es una historia del pasado y ya sabemos cuál es el destino final de esta batalla. Y es lo que me jode, que es un spoiler que en la propia serie nos han hecho, pero obviamente yo creo que es la mejor forma de llevarlo, saber que Oden ya murió en su momento y tal, y ahora ver un flashback en el que ya sabemos el final, pero no sabemos cómo va a llegar a este final, porque sinceramente Nakamas, o sea, a vosotros antes de ver todo este flashback, nos dicen, vamos a entrar ahora en un flashback de Oden, intenta montar cómo va a ir la cosa. Estás tú que te esperas a Shirohige, que te esperas a Goldie Roger, que veamos cómo Oden entra en las dos tripulaciones y luego cómo vuelve a Wano y se tira cinco años haciendo el ridículo por un pacto que ha hecho con Orochi, que desconocemos, pero que probablemente sea abrir las fronteras de Wano. Y lo que queda todavía, que no nos lo esperamos. Estáis vosotros, Nakamas, que acertamos un 10% del flashback sin haber visto nada de él. Qué bonito es One Piece. Qué bonito es One Piece, joder. Qué bonito es One Piece. Es que, es que me encanta. ¡Me encantan! Pero lo mejor es cómo termina el capítulo, que es en esa propia imagen, porque dicen que no pestañeemos porque ahora se viene algo que ha pasado a la historia. Algo denominado la Hora Legendaria. Con eso termina el capítulo. Lo cierran ahí con que viene algo llamado la Hora Legendaria. Una hora pues donde, por el contexto y el nombre, intuimos que va a ser una batalla que por lo visto debe durar una hora, que es pues donde se enfrentaría seguramente Oden contra Kaido, donde habría hostias por todos los lados y donde seguramente tengamos el gran placer de ver de una vez por todas a Kaido y a Oden en su máximo esplendor. Porque hemos visto a Oden chocando contra Shirohige, hemos visto causando estragos, pero no lo hemos visto dándolo todo, sufriendo y perdiendo, como probablemente pase, igual no en este próximo, pero en estos dos próximos capítulos, contra Kaido. Contra un Kaido que también le veremos dar todo. Vamos a verle a Kaido dándolo todo antes de que se enfrente a Luffy. Así por lo menos podremos imaginarnos por dónde van las cosas. Pero va a ser una hora, es que el nombre lo indica, una hora legendaria. No sé cómo lo desarrollará Oda, si en un capítulo, en dos, en medio capítulo, no lo sé, todavía creo que dos, tres capítulos de flashback nos quedan, donde empezará la pelea, donde Oden perderá y donde será ejecutado, pero, ojo con lo que se viene. Y con esto se cierra el capítulo, no creo que sea un capítulo donde haya muchas cosas que comentar o teorizar, los dos puntos más destacables son, uno, lo que ya he mencionado, que es el misterio de por qué Oden ha estado cinco años bailando y haciendo el ridículo, que yo repito, yo creo que es por una promesa con Orochi de abrir el país de Wano si no se oponía a él, pero pueden ser otro millón de cosas pues que podremos ver más adelante, porque lógicamente en este flashback se nos va a revelar por qué Oden ha estado haciendo esto. Y la otra cosa a comentar no es teorizable, es simplemente destacable, y es pues estas dos últimas viñetas, donde se nos da por fin una forma a por qué son los vainas rojas, ese nombre, vaina roja, vaina carmesí, como queráis llamarlo. Y esa última viñeta donde vemos la imagen de todos los vainas rojas llenos de ira, con unos ojos que están echando fuego prácticamente, ansiosos de hacer derramar sangre, algo que realmente nunca aparentemente ha entrado en los principios de los vainas rojas, pero que ahora mismo saben que es una excepción y hay que derrotar y asesinar tanto a Orochi como a Kaido y van a Onigashima o a la capital de las flores, no sé a dónde de los dos sitios, yo me imagino que a Onigashima, dispuestos a matarlo. Y es que en esta imagen de aquí estamos viendo como un recuerdo de lo que hemos visto en el último capítulo antes del flashback, donde precisamente los vainas rojas están en frente de Onigashima a punto de ir ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que ya vivieron una situación parecida en el pasado, hace 24 años, 25, 24 años, diría yo, en donde los vainas rojas estaban en frente de Onigashima con lo que más posiblemente cerca de la muerte iban a estar nunca en su vida, pero con Kosuke Oden. Y esta vez los mismos efectivos van a ir, pero sin Oden. Queda mucho por ver todavía, tanto del flashback, yo creo, aunque sean dos, tres capítulos, no más, van a ser capítulos muy intensos de muchísima información y revelaciones. y creo que a nadie nos está defraudando este flashback, yo creo que va a cerrar de una forma increíble y en cuanto se cierre el flashback, sed conscientes de que vamos a volver al presente donde están en la misma situación que acabamos de ver en este capítulo, los vainas rojas directos para Onigashima, con la diferencia de que tienen miles, miles, miles de aliados más, entre ellos los Mugiwara, o sea, me estoy poniendo cachondo solo de pensar en todo lo que se está viniendo, Nakamas, o sea, si este flashback ya nos está pareciendo increíble, lo que vamos a ver en el presente con los vainas rojas, la pena es que no esté Kosuki Oden, pero están los Mugiwaras, están eso, los vainas rojas, aliados, se viene algo increíble Nakamas, yo creo que lo de Wano es algo que no tiene precedentes en One Piece, es que ni Marineford ni mierdas, o sea, esto es el punto más álgido que ha vivido One Piece en todo el momento y estamos aquí disfrutándolo nosotros en vivo y en directo, así que como siempre os digo últimamente, sentaos Nakamas y disfrutemos porque One Piece se está poniendo que me cago en Dios, y nada más Nakamas, hasta aquí llegaría este review, espero que os haya gustado tanto el capítulo como mi review y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo regaladme un like, suscribíos si todavía no lo estáis, mi Instagram lo tenéis ahí abajo por si queréis seguirme y nada más, un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!